En este video quiero mostrarte un truco secreto de limpieza que puedes utilizar para fregar tu suelo, después del cual estará más limpio que nunca. El primer paso es utilizar agua muy caliente. He calentado esta a 60 grados y la he puesto en mi cubo, donde la mezclaré enseguida. Porque para el siguiente paso, necesitamos una de esas monodosis de lavado convencionales que normalmente utilizas para tu lavadora. Por supuesto, también puedes utilizar un simple detergente líquido. Ahora ponlo todo en el agua caliente, porque primero tiene que disolverse. Eso significa que esperamos un poco y tal vez removemos todo con nuestro trapo, para que se distribuya bien aquí. Si utilizas detergente líquido, no tienes que esperar a que se disuelva, por supuesto, sino que puedes empezar a fregar el suelo directamente. Después de que se haya disuelto la cápsula para la lavadora, ahora también empiezo a entrar en el agua con mi fregona. La escurro bien y luego frío el suelo como de costumbre. Y al cabo de poco tiempo, notarás que el detergente es realmente maravilloso para dejar el suelo increíblemente limpio. Además, todo esto tiene un efecto secundario positivo, ya que el detergente o las monodosis para lavadoras siempre huelen muy bien y agradable a ropa fresca. Y, por lo tanto, el suelo y la vivienda en su conjunto huelen muy bien y frescos. Pero esto es solo un pequeño efecto secundario del hecho de que tu suelo ahora también está realmente limpio e increíblemente brillante de nuevo. Si nunca has probado este truco, deberías probarlo. Incluso ahora, tras una breve sesión de fregado, se puede ver que ha aparecido bastante suciedad en el paño, a pesar de que he fregado el suelo no hace mucho. ¿Quieres saber también por qué hay que tirar una pastilla para la pavajillas hacia el retrete? Entonces no dejes de ver el video que enlazo aquí. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana para no perderte ningún video.